La llanta no pira el campo La llanta endereza Ahora que paso Pero la llanta tiene que enderezar la rueda Endereza pues la rueda Y ahora A la hora de la otra vuelta A ver un trampolín El 34 El carro con la cuota tiene 400 Pero el pilometraje la han vuelto Con el nuevo módulo Ahí ya no hay no Las dos pero las dos trajan como van a hacer Chavales han venido con el parachoque atrás Que se metían La troya 4x4 No queda ya Que algo Gracias Gracias